Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Messi elige al Madrid. Esto respondió Lionel cuando le preguntaron cuál es el mejor equipo del mundo. Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene la última, creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos también. Si habla por resultado, es el Madrid. ¿Regresa la MSN? Hablamos seguido, incluso tenemos un chat grupal con nosotros tres, incluido Luis. Ney habla perfecto español. ¿Algún mensajito para reclutarlo? No lo sé, la verdad es que ahora es difícil. Está en Arabia Saudita y creo que le queda un año de contrato. Tuvo un año duro donde estuvo mucho tiempo lesionado, entonces ahora es difícil. Después de eso, no lo sé, la vida da tantas vueltas que puede pasar cualquier cosa, pero creo que por ahora no. Dijo Messi sobre la posibilidad de que Neymar juegue en Miami. El sueño del Barcelona. Mundo Deportivo dice que Deco, director deportivo del Barcelona, quiere fichar a Florian Biertz para la próxima temporada. El directivo espera que la situación económica del Barça mejore para entonces y de esta manera buscarían el fichaje del alemán, que está en la mira de varios clubes de Europa. Cubar sí, fuera. Finalmente, Pau Cubar sí, no estará en la Eurocopa con la selección de España, pero el defensa de 17 años sí estará en los Juegos Olímpicos. El Barça negoció con la Federación Española para que Cubar sí, solamente fuera convocado a una de las dos competencias. Mbappé no es un problema. El diario Marca asegura que Carlo Ancelotti descartó que Mbappé vaya a causarle dificultades. ¿Cómo puede ser un problema un jugador que marca un gol en cada partido? Dijo Carleto a la directiva. Asegura este medio. El futuro de Kroos. Pasaré principalmente el tiempo con mi familia y estaré trabajando en mi academia en Madrid, como estaba previsto. La Icon League, que fundé con Elias Nerlich, comenzará en septiembre, dijo Toni Kroos al medio alemán Kicker. Bicha se queda. El equipo en Francia dice que Bicha Kabratskelia está ahora más cerca de quedarse en el Napoli que de jugar para el Paris Saint-Germain. La directiva y Antonio Conte están bloqueando las ofertas, lo que ha enfriado el interés del París. El Chelsea anunció oficialmente la llegada de Tosin a Darabioyo, defensa inglés de 24 años que firmó un contrato hasta 2028 con los Blues. Estoy muy emocionado y con ganas de ayudar al equipo a ir en dirección correcta, dijo el ex del Fulham. Van por Julián. Mientras que medios en Inglaterra aseguran que el Chelsea tiene como objetivo fichar a Julián Álvarez para la próxima temporada. Fichar al argentino costaría más de 50 millones de libras, pero los Blues están dispuestos a invertir en esta contratación. Festejan bajas de Inglaterra. Siempre me gustaría tener jugadores como Marcus Rashford y Jack Grealish en el equipo. Jugadores que puedan decidir el juego con un solo movimiento. Que no se han seleccionado son buenas noticias para nosotros, dijo el serbio Nemanja Matic. Serbia será rival de Inglaterra en la Euro. Quieren a Southgate. El Daily Mail dice que el Manchester United tiene como prioridad fichar a Gareth Southgate para que sea su próximo entrenador en cuanto se dé la salida de Ten Hag. El futuro del seleccionador inglés se definirá después de la Euro. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.